Bienvenido a un video sobre la fórmula de Wallis para determinar integrales definidas que involucran poderes de seno o coseno, en el intervalo de 0 a pi sobre 2. Entonces, estas fórmulas nos permiten fácilmente evaluar las integrales definidas de potencias de seno o coseno, en el intervalo de 0 a pi sobre 2. Y estas son fórmulas realmente sorprendentes. Establece aquí que, si n es mayor o igual que 3. Entonces esta integral definida igual a. 2 tercios por 4 quintos. Etcétera. Y el producto de estas fracciones nos dará el valor de esta integral definida. Observe que el numerador es una secuencia de números enteros pares hasta n-1. Y, el denominador es una secuencia de números enteros impares hasta n. Si n es par y mayor o igual que 2, entonces esta integral definida es igual a. Media veces 3 cuartos. Hasta n-1 dividido por n veces pi sobre 2. Entonces, de nuevo, si n es par, observe que el numerador ahora es una secuencia de números enteros impares hasta n-1. Y el denominador es ahora un secuenciador, incluso números enteros hasta n, entonces tenemos que multiplicar este producto por pi sobre 2. Ahora, estas fórmulas solo muestran el coseno a la potencia de n, pero también es cierto para el seno a la potencia de n. Si bien este resultado es bastante sorprendente, la prueba no se muestra aquí, pero requeriría la integración por partes y la prueba por inducción. Echemos un vistazo a un par de ejemplos y luego verificaremos con la calculadora gráfica. Bien, entonces, lo primero que debemos notar aquí, tenemos el intervalo de 0 a pi sobre 2. Y luego solo tenemos coseno y esto eleva al poder de 4. Entonces, use la fórmula de Wallace, cuando n es par. Y mayor o igual que 2. Entonces, en este caso, n es igual a 4. A la integral definida va a ser igual a la mitad. Veces. 3 cuartos. Y note que, estos tres son n menos 1. Entonces, pararé aquí. Y también notado, el denominador se detiene en m, que es igual a 4. Ahora, vamos a multiplicar esto por pi sobre 2. Entonces, esta integral definida igual a 3pi. Más de 16. Vamos a convertir eso en un número decimal, y lo comprobaremos en la calculadora gráfica. Entonces, está el valor decimal de 3pi dividido por 16. Y ahora vamos y verificamos esta integral definida. Presiono la opción matemática 9. Nuestro integrante fue coseno a la cuarta x. Coma x. Coma 0. Ven pi sobre 2. 2. Como puede ver, el resultado es el mismo. Y nuevamente, eso no tiene valor fue aproximadamente el punto 589. De nuevo, para mí es realmente sorprendente que sea tan fácil evaluar esta integral definida. Dado que hemos estado practicando tantas técnicas diferentes para evaluar integrales que involucran poderes de pecados y cosenos. Vamos a ver otro ejemplo. De nuevo, esto solo es cierto en el intervalo de 0 a pi sobre 2. Y, ahora noten, tenemos un poder de seno. Pero, recuerde que también es cierto para el seno, aunque la fórmula solo se proporciona en términos de coseno. Entonces ahora, n es igual a 7. Entonces n es impar y mayor que igual a 3, entonces aplique esta fórmula aquí. Entonces, echamos un vistazo a estas fracciones, notamos que el numerador comenzará a las 2 y saldrá a n munis 1. Y el denominador comienza a las 3 y sale a n, entonces 2 tercios. Veces. 4 quintos. 6 veces séptimo y me detendré porque n es 7. Entonces nuestro numerador ahora 6 diámetro interno es ahora 7, entonces este producto será igual al valor de esta integral definida. Tomemos tendremos 48. Vamos a ver esto, usando la herramienta de integración en esta calculadora, la opción matemática 9. Nuestro integrante es seno a la séptima x. Y nuevamente el resultado es el mismo. Bien, eso será suficiente para este video. Espero que puedan usar la fórmula de Wallis para integrar los poderes del seno y el coseno. En el intervalo de 0 a pi sobre 2.